Nosotros de inmediato vamos a trasladarnos nuevamente hasta La Limonera. Allí está nuestro compañero Hernán Canorea. Nos tiene información de última hora. Adelante, Hernán. Y a esta hora hacemos este contacto nuevamente desde La Limonera, en donde se están llevando a cabo los actos fúnebres por la lamentable pérdida de José Luis Ponce, quien era militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, y en días recientes, pues, cayera luego de ser alcanzado por unos impactos de bala. Se ha hecho acto, o ha hecho acto de presencia acá, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Aguamilano, quien además ha sido declarado como protector del Estado de Miranda por el propio presidente Nicolás Maduro. Bueno, canciller, una noticia lamentable, una vez más, es el pueblo bolivariano el que pone las víctimas ante una acción violenta de la oposición venezolana. ¿Cuál va a ser ahora el trabajo a realizar? ¿Cuál va a ser ahora la reacción del gobierno bolivariano ante estos lamentables hechos? Bueno, mira, estando aquí uno se llena de mil sentimientos, porque no es fácil, porque, ¿sabes?, este proyecto fue un sueño del presidente Chávez, para que los más pobres de Baruta, de los barrios de Baruta, pudieran vivir con dignidad. Estos terrenos eran un terreno de los bancos, estafadores, intervenidos. Y el presidente, cuando se enteró de que estos terrenos pasaban a ser parte del Estado venezolano, se alegró mucho, porque digo, por fin tenemos un espacio donde construirle vivienda digna al pueblo de esas barriadas de Baruta. Y él mismo vino a inspeccionarlo varias veces. Y el clima, y se imaginó este urbanismo. Y en el marco de las inundaciones, dio la orden de acelerar estos urbanismos. Y procedimos a acelerarlos. Y comenzamos a traer entonces a los refugiados, que habían quedado damnificados principalmente de Baruta, pero también de otras zonas de Caracas. Y él vino en dos oportunidades a entregar los apartamentos con mucha alegría. Porque la Revolución Bolivariana siempre tuvo como objetivo fundamental darle vida al pueblo venezolano, darle felicidad al pueblo venezolano. Y cada llave, cada apartamento que entregamos aquí era un motivo de alegría, de felicidad. Especialmente a José Luis lo conocimos. Una de las primeras vanguardias que vinieron a habitar aquí pertenecía a la brigada productiva, que el presidente les dijo hay que producir, estos terrenos son muy fértiles. Vamos a crear los cultivos urbanos. Vamos a crear pequeñas fábricas, que no solo sea la residencia, sino el trabajo productivo. Y hemos estado involucrados mucho con esta comunidad. Porque el presidente nos pidió que nos dedicáramos a convertir esto en un espacio para la vida, para demostrar que era posible otra vida para los pobres. Y por eso cuando nos enteramos de la muerte de José Luis y esta mañana de Rosiria, estábamos con el presidente Nicolás Maduro que acaba de estar acá, no pude llegar a tiempo para acompañarlo porque estábamos instalando la Comisión por los Derechos del Pueblo Palestino. Lloramos, ¿sabes? Porque ellos vinieron aquí, a La Limonera, a encontrar vida y no a ser víctimas de un odio. De un odio que, como decía el presidente, es un odio histórico que se había cargado ahora sobre el presidente Chávez. Y él siempre lo decía, si yo soy el escudo para que ese odio que descargaron contra el pueblo, que lo descargaron el 27 de febrero, ahora lo descarguen contra mí, bienvenida a esa, si esa es mi tarea. Ser un escudo del odio contra nuestro pueblo. Por eso, por encima del dolor, ahora todos nosotros tenemos que ser nuestro propio escudo contra ese odio, contra ese odio de los irresponsables que si no ganan, quieren arrebatar, y quieren arrebatar sobre la vida del pueblo, que quieren arrebatar sobre la tranquilidad de la familia venezolana. Pero nosotros a ese odio no le vamos a responder con más odio, le vamos a responder con coraje, con firmeza, en el marco de la Constitución y la ley. Pero nuestra victoria será la vida del pueblo. Nuestra victoria será que más venezolanos tengan apartamentos y urbanismos como los de la limonera. Nuestra victoria será que haya más CDI y más barro adentro. Nuestra victoria será que más niños estudien y tengan caraymas. Nuestra victoria será que el pueblo tenga poder. Y ese es el compromiso que tenemos con nuestro pueblo, que tiene el presidente Nicolás Maduro y que tenemos con el legado del presidente Chávez. Ahora, si su odio derecha, vuelquelo sobre nosotros, pero no sobre José Luis, no sobre Rock City, no sobre los hombres humildes de esta patria, que tienen derecho a vivir con dignidad, como lo soñó el presidente Hugo Chávez. Más allá de esta tristeza y de esa rabia, por decirlo de alguna manera, que uno siente al ver este tipo de acciones, ¿qué siente en lo personal de Elías Agua cuando tuvo la valentía y la honorabilidad de salir y decir, sí, no pudimos esta vez en Miranda, a pesar del apretado margen, al ver que el candidato derrotado el pasado domingo sale y llama a sus seguidores a descargar su rabia en contra del pueblo? Bueno, es una demostración de que no es un demócrata. Él decía que, bueno, que porque yo no pedí conteo, porque yo creo en la democracia, porque yo creo en el sistema electoral venezolano, porque cuando yo fui candidato me sometí a las reglas del juego democrático y al saber, porque confío plenamente, que los resultados no me habían favorecido, salí a reconocer la victoria de él y su derecho a ejercerla a gobernador, porque 45 mil mirandinos más habían votado más por él que por mí y es lo que corresponde en una democracia. No iba a salir yo a llamar a incendiar las ciudades del Estado Miranda, no iba a salir yo a convocar al odio y a drenar, como él lo dijo, la ardechera. Y esa ardechera se descargó sobre José Luis, sobre Rock City y sobre siete compatriotas en toda Venezuela. Ese odio se descargó sobre los CDI, se descargó sobre las casas de nuestros partidos, se descargó sobre centenares de hombres y mujeres que permanecieron en cola durante muchas horas, durante muchas horas por las trancas y los disturbios que ocasionó la convocatoria que el gobernador del Estado Miranda hizo. Uno tiene que ser responsable, uno tiene que saber el valor de la palabra y el peso que tiene la palabra de cada quien. Nosotros siempre lo hemos tenido muy claro y por eso yo ese día salí a reconocer, porque no hay gobernación, no hay presidencia de la República que valga la vida de hombres y mujeres como José Luis y como Rock City. Eso no vale la pena. Vale la pena la vida del pueblo, la tranquilidad del pueblo, la paz del pueblo venezolano. Y en eso se nos va a ir la vida. A nosotros esto nos da indignación, pero sobre todo nos hace crecer el compromiso. El compromiso de luchar porque nuestro pueblo cada día tenga más vida, más vivienda, más salud, más educación. Bueno, el llamado que hace en Líaz Agua a ese pueblo de Miranda que ha puesto los muertos, que lo puso el 11 de abril, que los vuelve a poner en abril de 2014, pero que se ha mantenido tranquilo y se mantuvo tranquilo cuando el candidato perdedor ganó las elecciones y no salió a reclamar y se mantiene tranquilo a pesar de haber perdido en días recientes a estos dos camaradas. ¿Tú sabes por qué? Porque de este lado, del pueblo, hay conciencia de clases, que es muy distinto al odio de clases. De aquel lado hay odio de clases, de este lado hay conciencia política de clases, conciencia de que somos pueblos, de que somos clases trabajadoras, de que somos campesinos, de que somos indios y que tenemos derechos y que vamos a luchar por esos derechos. Pero que Chávez nos enseñó a luchar por esos derechos con organización, con lucha organizada, en paz y en democracia, hasta donde podamos. Ojalá que podamos siempre hacerlo en paz y en democracia, a pesar de las provocaciones, a pesar del odio descargado sobre nosotros y sobre la espalda y el corazón de nuestro pueblo. Nosotros vamos a seguir construyendo poder popular, a rectificar lo que haya que rectificar, a corregir lo que haya que corregir, a enmendar los errores, a ser cada día mejores, mejores dirigentes, mejores militantes, todos, todos, pero no nos van a llevar al camino del odio. Nosotros seguiremos preservando en crear una conciencia gigante, una conciencia gigante de que el pueblo tiene derecho a tener derechos, tiene derecho a vivir aquí en Baruta, en La Limonera, tiene derecho a tener apartamentos dignos, a estudiar en escuelas bolivarianas como las que vinimos a entregar aquí, en La Limonera, a que tienen derecho a CDI como el que se está construyendo aquí en La Limonera, a que tienen derecho al liceo bolivariano que se está construyendo aquí en La Limonera, a que tienen derecho a explorar y a construir como José Luis la posibilidad de producir sus propios alimentos. Ese es el llamado que yo le hago al pueblo de Miranda y a todo el pueblo bolivariano de Venezuela, y a todo el pueblo noble, mucho más allá de los que se nos oponen. La familia venezolana sabe que no hay derecho a que esto pasara, porque no hay razones, porque los resultados son impecables, como lo reconoce la casi totalidad de la comunidad internacional, como lo han reconocido los organismos que vinieron a ser acompañantes electorales, como lo reconoce el propio rector que se identifica con la oposición, de que esos son los resultados. ¿Por qué tendría que convocarse al odio y a la violencia? ¿Por qué tendría que producirse siete venezolanos, siete familias que hoy lloran sus muertes, porque a alguien no le da la gana de reconocer lo que fueron los resultados del 14 de abril? Eso es un llamado a la reflexión, y especialmente a ellos, definitivamente abandonen ese camino, ese camino es muy peligroso, ese camino nos va a llevar, si ustedes no paran, a la confrontación. Imagínense que nosotros fuésemos unos irresponsables, y estuviésemos cargados del mismo odio que ellos, y llamáramos a drenar la indignación que nos produce venir a ver a José Luis, que lo conocimos en su moto, que lo vimos sembrando, que lo vimos alegre, el día que le entregamos la llave de su apartamento. Imagínense que nosotros hiciéramos lo mismo que hizo el candidato de la oposición, pero no lo vamos a hacer, porque nosotros tenemos conciencia de lo que es ser un dirigente político, y de la responsabilidad que implica la palabra de un dirigente político, y por eso nuestro llamado, y el llamado del presidente de Nicolás Maduro, ha sido a la paz, a la firmeza, a no caer en las provocaciones, a convertir nuestro dolor y nuestra indignación, más bien en organización, en coraje, para seguir construyendo una patria donde podamos vivir todos con justicia y con dignidad, donde los habitantes de la Limonera y Manzanares puedan vivir tranquilamente. ¿Por qué? ¿Por qué los pobres no pueden vivir aquí en Manzanares? Hay una ley divina que impida que los pobres puedan vivir en Baruta, que puedan vivir con dignidad, que puedan tener un apartamento digno, en un sitio agradable, con un clima agradable, con seguridad, a sus vidas, que no va a venir una quebrada y se los va a llevar, que no va a venir un derrumbe y van a morir sus hijos. ¿Dónde está escrito eso? ¿Por qué son tan seres humanos como los que viven en Manzanares? Son tan venezolanos y venezolanas, son tan cristianos y cristianas. Basta ya del odio. Paren ese odio. Señor Capriles, pare el odio. Si usted dice que dirige a una parte de Venezuela, usted tiene que medir sus palabras. Usted tiene que tener responsabilidad de sus palabras. Vamos, pues. Llegó la hora de asumir con seriedad el liderazgo político de cada quien. Nosotros lo hemos hecho. No hemos caído en su provocación. Ni vamos a convocar a este pueblo a drenar nada. Seguimos convocando a nuestro pueblo, a los siete millones y medio de venezolanos que votaron por Nicolás Maduro y lo hicieron presidente, a la organización, al trabajo, a la lucha en paz y en democracia, a la justicia, a respetar a las instituciones. Ese es nuestro llamado. Canciller, disculpe, ¿qué elementos han recabado las autoridades sobre cómo ocurrió el asesinato y los responsables que nos puede aportar? Están las investigaciones y corresponderá a las autoridades del CICPC y a la Fiscalía General dar los detalles de esa investigación. En las palabras, entonces, de Elías Aguamilano, quien más que como canciller ha venido, como militante, como amigo del compañero José Luis Ponce, con quien lo ha dicho, militó, recorrió este sector en moto, con quien participó en distintas movilizaciones durante toda la lucha por el intento del gobierno bolivariano de llegar a la gobernación de Milano. También ha dicho Elías Aguamilano que la actitud de Enrique Capriles Radofsky es totalmente irresponsable y ponía como ejemplo el momento en el que el propio Elías Aguamilano salió a llamar a tranquilidad y a reconocer, a pesar de que el margen era aún más estrecho, la victoria momentánea de Enrique Capriles Radofsky acá en la gobernación de este estado. También ha recalcado la intención del gobierno bolivariano de llegar hasta el fondo de estas investigaciones y de que se haga justicia porque esa es la única manera de que exista paz. Ha dicho el llamado es a la paz pero nosotros haremos que haya paz con justicia. El gobierno bolivariano se encargará de que haya paz con justicia. Pero palabras entonces del canciller de la República Bolivariana de Venezuela Elías Aguamilano quien además ha sido declarado por el presidente Nicolás Maduro como protector del estado Miranda y con ella volvemos nuevamente a los estudios de Venezuela la televisión. Adelante.